En Río Cuarto, normas locales. Pedidos ya, todavía no respondió a la intimación del municipio para que regularice su situación. El subsecretario de Legal y Técnica, Ricardo Muñoz, indicó que la preocupación de la municipalidad en la situación de los trabajadores y de la ciudadanía que utilizan el servicio que no cuenta con las garantías que exige la ordenanza local. En Córdoba, pornografía infantil. Un hombre de 50 años, conocido empresario de Villa María, fue detenido en la localidad como supuesto autor de los delitos de corrupción de menores de 18 años y tenencia de pornografía infantil. En un lapso de un mes en esta ciudad, se registraron otros dos casos similares con hombres que terminaron en prisión. A nivel nacional, pedido de un bono, la CGT se reunirá este jueves con la UIA con el objetivo de evaluar la situación económica actual y comenzar a analizar la posibilidad de que el sector empresario se comprometa a dar un bono salarial para los empleados del sector privado.